En estos tamañotes, grandísimos, de a 15 kilos cada uno, este es el 9, dura y suelta, esto da pena, 10, de uno de 200 gramos, dura y suelta. Después de 18 mínimos, mínimos, mira, el segundo más o menos, este sí vale la pena, después de 18 pichuriles ya empiezan a salir los de 200.